En fin de semana, soy MrKlog10 y he estado por aquí de vuelta por el canal nuevo vídeo de Fall Guys Estamos ya gente a solo 3 días de que salga el Fall Guys gratis con la nueva temporada y un montón de cosas Y la verdad es que estoy super hypeado, la verdad no sé si vosotros también, decídmelo por los comentarios Y gente en este vídeo veréis la victoria 4700, nos faltan solo 300 para 5000, las conseguiremos yo creo nada más empezar la temporada Porque jugaremos muchísimo la primera semana, 100% Así que nada, gente, os espero a todos por los directos De Twitch, por TikTok y por todos sitios Porque vamos a petarlo mucho Nada, gente, dejad un like en el vídeo, suscribiros Seguid a YouTube si todavía no lo habéis hecho Y nada, gente, vamos allá con el vídeo Espero que guste, chao, chao, adiós Vale, vamos a por la victoria 4.700 Vamos allá, gente Primera prueba, pues esta, que no me acuerdo Cómo se llama, vamos allá A ver Vale, primero vamos por aquí, por la derecha Bueno, muy bien, la verdad, bien timeado Muy, muy bueno, me ha gustado Esto por aquí Derecha ahora Ok, a ver si puedo remontar un poco Y quedar top 10, corre, 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 corre Bien Vale Ahora, por aquí derecha Vaya bodyblock me está haciendo la gente 8 Y ahora, para acabar, vamos por el medio Ah, si hubiese pasado hubiese quedado primero, creo Vale Listo Siguiente prueba ¿Por qué siempre quieres ser el primero en acabar? No sé, o sea, me gusta O sea, yo en estas carreras En esta prueba, por ejemplo Si no quedo primero Me rayo igual que si pierdo una partida en la final O sea, por eso digamos que Soy tantricard, yo creo Porque incluso una prueba Que da igual que dar el top 40 En plan Quiero el top 1 siempre ¿Sabéis? O sea, yo en En todas las pruebas Quiero quedar el primero O sea, voy a por la primera posición Rápido Vale, bien Esto por aquí Nada por aquí Vale, perfecto Esto por aquí Y ahora Pillamos doble Y saco Vale, perfecto Siguiente prueba, gente Déjalo, vale Vale, va Tercera prueba Pingüinitos O sea, ¿cuántos hay, no, tío? Hay 80 pingüinos ahí abajo Rápido Pillamos Vale, bien Tenemos uno Vamos al ventilador Ese, chill Vamos al otro Que se va a abrir ahora Vale Subimos Y perfecto Nos quedamos por aquí Hola, bro ¿Qué tal? Se lo voy a dar a este Toma Toma, para ti Vamos a verlo Al de arriba Es este ¡No! ¡Bala! Vale, vale No va a abrir Este modo de juego Cuando lo vuelvan a sacar otra vez Seguramente lo farmé Porque Hostia, son partidas súper rápidas De montaña Y casi siempre son templos de final ¿Sabes? Se pueden hacer muchas wins Vale, tenemos dorado ahí Ok, tío Gracias por el... ¡Es RMS! ¡RMS! Deja de hacerme modiblón Ah, que no hay Ok No sé quién ha pillado el dorado Hay dorado arriba Loco Pueden, bro El body Vale, esto se acaba ya Vámonos a otro sitio Vale, perfecto Vale Venimos aquí Perfecto Pillo esta Pillo Ninguna Esta, esta y esta Vale, listo Vale, perfecto ¿Cómo han ido los South Games? Muy guapos, la verdad O sea, me lo he pasado muy bien Vale, es festival de saltos Me renta Vale, es festival de saltos Me renta acabar por tiempo RMS Por una razón Para ajustar el vídeo a los 8 minutos ¿Sabes? La victoria 4.700 Entonces, cuanto más dure Mejor, ¿sabes? Más rango de duración tengo de vídeo ¿Sabes? A ver Vamos allá ¿De casualidad le 7 te mando un mensaje? ¿Dónde? Creo, creo que no Creo que no No sé dónde O sea, no sé A ver, si me ha mandado un susurro No los veo, los susurros En plan Si me ha mandado un susurro A lo mejor sí, ¿sabes? Vale, pasamos Tu, 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 tu RMS asesinando gente RMS en modo asesino No para el tío Yo no voy a matar a nadie Porque me sabe mal matar A gente del chat, ¿sabes? Y yo creo que hay unos cuantos No quiero matar a las balas A los demás sí Voy a matar a No sé, a uno Con uno me conformo A ver, ¿quién mato? La foca esta Casi Quiero matar a Me voy a venir aquí Vale, hay que ir más aquí Vale, ya está Ya estoy contento Seguimos RMS, madre mía Es locura, tú Está loco Vale Ok Creo que está yendo a matar El RMS Creo Ya ves Dos RMS Tío, está loco Vale Pues ya estaría Muchas gracias RMS Por quitarme el trabajo sucio A mí me daba pena ¿Qué te hice? ¿Uno por el chat? Sabía que había alguien Del chat, tío Que en la partida Vale Por aquí Vale, van Ojo Zakaplay ¿Qué haces por los 100 bits? Queroro, dime paso a paso ¿Para qué sirven las ruletas? Vale, paso a paso Cuando te suscribes Tiras una ruleta ¿Vale? En esa ruleta Hay un 98% De probabilidades Que te toque un premio Y un 2% A que no te toque nada Hay una casilla De 50 Que es una casilla negra Vale Pues los premios son Juegos de Steam De entre 1 a 60 euros Depende de la categoría Que sea La casilla Si es común Pues es un juego De Steam De entre 1 a 10 euros Si es juego Si toca premium Joder Cuántas subs Madre mía Si toca premium Es un juego De mínimo 8 euros Legendario Es un juego Mínimo de 20 euros Y Diamond Es entre 20 y 60 Y esta semana He puesto Una casilla especial Donde hay un premio De un DLC De Fall Guys Gratis Que básicamente Los DLCs Para que no lo sepáis Son packs de skins Que están en la tienda De Steam O en la de Play Que valen 5 euros Cada uno Y son 3 skins Por ejemplo La bala negra esta Que tengo ahora mismo Aquí en Opuesta Esa bala Es de un DLC O sea Es comprada De Steam ¿Sabes? Por 5 euros Así que nada Pues eso O sea básicamente Eso es la ruleta Para reclamar los premios Tenéis que ir a Discord Y abrir un ticket En el canal de Keyes Donde tenéis que poner Pues el premio Que os ha tocado Básicamente Tenéis que vincular Vuestra cuenta de Twitch Con Discord Para saber quiénes sois Y cuando esté vinculada A la cuenta Pues se os da el premio Un moderador de Discord Vale Y nada Faltan 10 segundos Para que se acabe La victoria 4.700 Perfecto Y 3 2 1 Dame un abrazo RMS Ven aquí Perfecto GG Gente Victoria 4.700 Bien jugado Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo El abrazo